¡Suscríbete al canal! Vamos a comenzar hoy día la historia del Metro 2033, que ya tenía tiempecito queriéndolo jugar y creo que es buen momento, buena oportunidad, así que vamos a empezar hoy día con el Metro. Agustín, salud, muy buenas, bienvenido, ¿qué tal? ¿cómo estás? Y bueno, damos unas, ¿qué les gusta? ¿qué les parece? Unas dos horitas de Metro y nos vamos al Visage, a darle otras dos horitas de Visage. Por ahí dos, dos horas y media, no sé, por ahí veremos, dependiendo qué tanto apoya la gente, qué tan tarde se queden. Ya veremos cómo le damos al Visage, ¿vale? Ese será el tiempo. ¿Les parece o no les parece? Agustín, muy buenas, ¿qué tal? ¿cómo estás? Dice, ahí está el host, muchas gracias Andrés por ese hostazo. Y bueno, vamos a darle, para que no se nos haga tan tarde y poder jugar bastante. Volvo, muchísimas gracias por esa write. Vamos a quitar esto, y déjenme ver si está aquí en, a mano, no saqué a mano, ok, no pasa nada. Acá tengo la biblioteca, Metro, Metro 2033, aquí está. Vale, cerramos esto y ya. Déjame ver el tema del lag, ¿cómo va? Ah, a ver, tiene delay, tiene delay, ahí se laggea un poquito, a ver, se laggea o no se laggea así, un poquito, ¿vale? El video, vamos a ponerle en vez de alto, med, normal, ¿vale? Tal cual, a ver, lag, hay que ver, fíjense. Porque igual, por ahí hay que moverle algunas modificaciones, unas cosillas que vi, que tenía, por ejemplo, opciones del juego, miren aquí. Este de Sykes avanzado, creo que eso no me funciona a mí. Vale. El Sykes avanzado, creo que, creo que a mí no me funciona. Eso ya es como para una gráfica como la de Tutus. Ahorita vemos cómo funciona. No llega hasta Ultra, ¿o sí? Llega en alto, creo, normal y alto, porque tiene normal. Normalmente los juegos no tienen normal, creo que el alto equivale al Ultra. Ahorita vemos. Ya tiene rato que no lo juego, entonces hay que, hay que ponerle ciertas cositas y quitarle otras. Creo que ahí agarro. Pero no recuerdo nada de aquella época. No era más que un crío cuando las llamas del fuego nuclear devoraron el viejo mundo. 40.000 personas nos salvamos, refugiándonos en las estaciones de metro, en las entrañas de la ciudad. Ahora, 20 años después, solo un puñado de valientes se atreve a subir para recibir el abrazo de un invierno eterno. Dieron el Redux, Andrés. Sí, dieron ese, pero el Redux. Dieron nuestro hogar. Es lo mismo. La fortaleza que nos protegía de los monstruos mutantes que vagaban por los túneles. Pero el Redux tiene más calidad gráfica, ¿vale? Pero es lo mismo, la historia es igual. Ahí dieron el Last Knight y este. Nunca renunciamos a la esperanza de volver a la superficie. Pero básicamente lo mismo. Se presentó una nueva amenaza. Que nos empujó a una guerra por la supervivencia de nuestra especie. Vale. Ah, te decía Andrés, sí, este sí lo dieron. Pero el que dieron fue el otro Como tal el El metro Es esta versión pero modificada Es la que tiene Mejores gráficos A ver déjenme ver No sé si sea esa parte nada más la que laguea Que capaz que nada más es el menú Porque va a 90 fotogramas Toma 90 Vamos a darle Creo que no tiene El túnel se volvió más frío Por eso va mal Nos encontraríamos con el viento ululante Y nos enfrentaríamos A las criaturas que nos aguardaran Mi largo viaje Llegaba a su término Pero tendría el coraje La voluntad de llegar hasta el final Lo que me gusta de este juego Es que está en español Pero déjenme Déjenme ver lo del Lo del Lo del v-sync Porque creo que Eso es lo que laguea Quiero saber si salvaríamos nuestro mundo O lo mandaríamos al infierno Porque va a 100 fotogramas Debería de dar 60 Y creo que no tiene opciones A ver ahorita lo checamos Tendremos que atravesar La avanzada militar A ver déjenme moverme A ver si laguea Laguea no 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 laguea No hay lagasos Vale Pero Si me voy a opciones del juego En teoría Tendría que estar por aquí Video Alto No tiene v-sync Vale No tiene v-sincronización vertical Y eso es lo que hace que me laguee Porque yo tengo que tener El v-sync activado A ver ahí Ahí si laguea Pero es por eso Creo que es por el v-sync Que está desactivado Y va a muchos fotogramas A ver Normal En normal va bien Digo tampoco quiero Full hd 4k Pero lo que si quiero Es que vaya con el v-sync Así que Déjenme checar Cómo le activo El v-sync a ese juego A ver Activar v-sync Metro Exodus Digo Lo puedo hacer Desde Metro 2033 Lo puedo hacer Desde el Desde el panel de NVIDIA Pero no lo quiero Desde el panel de NVIDIA Tiene que haber A ver A ver Creo que ya está Ya vi Ya vi cómo es Es en documentos Pero lo tendría que cerrar Pensé Vale Documentos Ah no Ya vi dónde es Mentira No es en documentos Es en app data Local For a games Metro 2033 User config Abrir con Vamos con el blog de notas Aceptar Y Aquí tendría que ver R-v-sync R-v-sync Of Aquí está On Y voy a guardar Vale Ya con eso tendría Ahí está Ya con eso Ya tiene que ir De 10 Más 10 Más otros 10 A ver Si es cierto Descarga la página De Descarga la página De NVIDIA El NVIDIA Sykes ¿Y eso para qué? ¿Eso para qué? ¿Qué chingas quiere eso? Me voy a andar Descargando Pendejas No mira Ahí está Ya sé Ya está Creo que ya van a ser Los fotogramas Nada más que no me preguntó A cuántos era A 30 segundos A ver Ese es el Creo que es el No pues le valió madre Le valieron madre Los fotogramas Mira Sigue estando así A lo mejor Es dentro De la partida Tendremos que revisar La avanzada militar Para llegar a la superficie ¿No? Tienen que con 90 fotogramas Vaya bien eso Algo se mueve En la sala de al lado Abre la puerta Lo voy a intentar Jugar así ¿Vale? Así como lo da A 90 y tantos Si va lagueado O algo Lo vemos ¿Vale? Pero De principio Creo que va bien De principio Creo que va bien Nada más que A ver A ver Es que no me había guardado Los opciones que le puse Del Vsync Ahora si dice on A ver A ver Último intento gente Último intento Es que si va bien Es que si va bien Pero yo sé que Después va a empezar A consumir de más Y para que quiero Que vaya sin fotogramas Si mi monitor No va más de sin fotogramas Es despediciar recursos De la PC Y de por si De por si no tenemos La gráfica De Tutus Corporation Pues bueno R Vsync Ahí está Ahí está en on Ahí está en on Vamos a ver Si si Metro Ya si no Que se va a tomar por culo Así que lo jugamos A 100 fotogramas Lo jugamos a 100 Y ya está Kat muy buenas Bienvenida ¿Qué tal? No sé No sé por qué Tendría que ir a 60 O sea También tomen en cuenta Que es un juego ya viejo Es un juego ya Del año del caldo Si miren Lo desactiva automáticamente No sé por qué Y consola creo que no tiene Esa mierda Así que Así lo jugamos Y ya está Si la guía Me dicen Vale Si la guía Ya me dirán que la guía De momento no tendría que Pero por si las dores Algo se mueve En la sala de al lado Abre la puerta Te cubro A los bichos Les gusta colarse aquí Usa el sistema de mano Auxiliar Para abrir la puerta ¿Tengo una de la palita? ¿Qué dice? Martíón Busca munición Y botiquines En esas cajas Vale No hay nada Aquí sí que hay algo Pulsa F Para usar la linterna Si la traigo prendida ¿Qué dices? ¿Listo Martíón? Sígueme Sí, sí, sí Me voy a pillar todo Y ahorita Ahorita te sigo Güey Bien Vamos allá Esto no se ve Nada bonito Lo que viene Manuel, muy buenas ¿Qué tal? Bienvenido Antes de salir a la superficie Ponte la máscara de gas Sin ella te ahogarías Como un pez Fuera del agua Casi hemos llegado En muchos lugares Sobre todo en la superficie Es preciso usar una máscara de gas Si no puedes respirar Pulsa G Para ponerte una máscara Para quitartela Montén pulsada la G Para saber cuánto Te va a durar un filtro Mira el reloj Manteniéndote pulsada la T Ok Este es el salón de actos De Corolev Está muy cerca de la torre Carga el arma Aquí vienen Está arriba, eh, güey Ay, güey, puta Si estás herido Usa un botiquín Tenemos que tirar ¿Cómo sé si estoy herido? Creo que no La salud se reganera poco a poco Pero en situaciones de... Ok, vale Ya van a empezar con sus pinches disparos, hombre Coño, dejen de jugar Dejen jugar, tranquilo Javier, muy buenas Javier, muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí está, Artyom Lo que buscábamos De momento se va viendo bien, ¿verdad? Adelante Cambio Te recibo alto y claro Cambio Estamos en la torre Repito, estamos en la torre Ha salido el grupo Cambio Afirmativo Hemos establecido contacto Ya no deben de estar lejos de la torre Cambio Aquí estamos Cambio ¿Dónde está ese gilipollas? ¿Qué haces ahí parado? Uh, yo quiero hacer cañonzote A ver, ven pa' acá, güey Ven pa' acá, ven pa' acá Dame el cañonzote Yo me quiero subir Bueno, yo con gusto voy ¿Te pago? No Me alegro de verlo, coronel ¿Ha oído ese? Escuche ¿Qué demonios es? A la madre Mantened la calma Abrir bien los ojos, muchachos Sí, parece que va a ser más duro que en la biblioteca ¡Guarda fuego a discreción! ¡Defended la línea! No tengo balas, güey ¿Alguien trae balas? Joder A cuchillazos, órale A la verga Un 10 No fue un 360 Fue un 1060 eso ¡Demonios! Qué bueno que no me... Que no me tuve la torreta Por eso digo que no quería la torreta La vida nunca fue fácil en los túneles Pero era en nuestro hogar Había algo de acogedor en la rutina En ver los mismos rostros cada día Pero dado que los ataques de los mutantes Eran cada vez más frecuentes El miedo imperaba en la estación Yo acababa de cumplir 20 años Y ni por asomo sospechaba Lo que ocurriría la mañana en que Hunter Un amigo de mi padre adoptivo Llegó a la barricada Yo tengo un amigo también que se llama Hunter Es de Perú Hace mucho que no hablo con él Es músico Si no me equivoco Era músico Obviamente le gustaron los videojuegos También jugaba Pero era músico Y así se llamaba Bueno, o sea, así se llama Hunter Bueno, así se puso el Era su nickname, ¿no? Hunter Yo cuando le agarre el truco al juego Me vicié un chingo Como que el truco Pues si no hay que tener truco Nada más hay que ser hábiles Este tipo de juegos Debe ser de los que tienes que ir ¿Cómo se le dice? La munición La tienes que ir Racionando ¿Vale? No es de que tiras a saco 20 mil 20 mil balazos Yo digo que es así A ver Una tocarra La luz ¿Qué más hay? Una velita Son un quinqué En estos países no sé cómo se llaman Pero aquí se llaman quinques Ah, pues creo que no hay nada Al principio creo que no hay nada Aparte ni balas tengo, ¿eh? Nada Más que el cuchillo Vale, aquí no tengo ni que disparar Ni nada Vamos, Artyom Ahí voy Me estoy presionando, güey Que estoy viendo, ¿no? Me presiones A ver No puedo aquí como que Chismear No me dejan No resistirás Si los ataques continúan Tenemos que hacer algo ¿Qué más podemos hacer? Los oscuros nos matarán a todos Tienes una herida en la cara Yo que tú me ponía una curita Ya veremos qué opina, Hunter Lo que sí es El mono corre un chingo Y el otro va caminando nomás Y yo voy, corre, corre Es un coso pa' fumar No más Tú todo te lo quieres fumar, tutos Hasta el papel de baño Te lo has de fumar Adelante, Alex Hola, Artyom Buenas ¿Qué tal? ¿A que te apago la luz? Ah, no, no puedo Te salvaste, güey Se lo iba a apagar ¿Cómo están los heridos? No evolucionan bien Todos han muerto esta mañana Los oscuros lo matan A la vez ¿Ese güey que se le salió la tripa ¿O qué es eso? Ah, no, es una venda, ¿no? Sí, es una venda Con sangre Se le salió la tripa No, no puedo Hacerlo No, no alcanzo ¿El qué? No, no Aléjate de mí Está puro pinche loco aquí Ah, mira, ese sí le puedo apagar la luz Pues nada Hasta luego Ahí quédense ciegas ¿Qué demonios? ¿Quién podrá ser? Es Hunter Los mutantes no llaman primero Abre la maldita puerta Santa Claus no es Eso sí te digo yo Bienvenido a la exposición, Hunter Gracias Ahora cierra la puerta Ha pasado mucho tiempo, Hunter Me alegro de verte, Alex Hola, Artyom Bueno, Hunter ¿Cómo están las cosas en el mundo exterior? Como siempre Sobre todo se habla de la exposición Y de los túneles infestados de no muertos Y yo no tengo silla Conocí a un vendedor de postales antiguas de Nueva York Hay una silla por... Ah, sí, hay una silla Mira, Tutos, un cigarrito De lo que es chingar Hagamos de cuenta que son en una silla ¿Qué? Kirill Lleva a tu grupo a los túneles Alex, debemos quedarnos y defender el salón Rápido, Artyom Hazte con un arma Un arma ¿De dónde saco una...? Ah, bueno Ah, no, mami Yo me voy a caer con la pistola Y tú te caes con el reflejote Artyom, consigue un arma Qué ojete Te la cambio, güey No se puede cambiarte Joder Nunca se adentran tanto en la estación Es por el hospital La sangre los atrae ¿Qué me voy a poner en la esquina Y a tomar por culo? Que los maten a ustedes Si se me acercan a mí, los plomeo A mí me dan una pinche pistolita Y ustedes traen un pinche riflesón Ahí vienen ya A la verge No seas cabrón Va a salir por alguna Por alguna de esas madres Van a salir Estoy casi seguro Ahí se puso esta madre ¿Qué fue eso? Ah, bueno A ese güey le rompe su madre Rómpelle su madre Yo nada más te veo Yo me pongo atrás de ti Ah, mira Ni gasto balas Yo me pongo aquí en la esquina Y ahí Al que venga para acá Mira, plomazo Dale güey Dale güey Ya, mamón Cago Y se mete uno Mame Cago Recargarlo Mátalo Qué tilapollas Artyom ¿Estás bien? Por supuesto Tiene una puntería excelente ¿Ya? Ah, bueno Aquí no hay oscuros Solo la típica basura De túnel Incluso cuando no se ven Los oscuros están ahí El miedo es su arma Es lo que hizo que los nosalis Salieran espantados Como ratas Los oscuros No son simples mutantes Son Homo nobus El siguiente eslabón evolutivo ¿Has oído hablar De la supervivencia Del más apto? Pues sabes Hemos perdido Ahí están bien feos ¿Qué te ha pasado, Alex? ¿Te parecen atitudes? Vosotros id como corderitos Al matadero si queréis Yo me referé Con un accidente Y me llevaré al infierno A un buen puñado De tus homonobus Casi al principio Siempre es así Vale Ah, pinche Bien Matrix, ¿no? Toma por culo a todos Ya puedes denme Un arma chingona, ¿no? Uy, se mataron a todos A la madre Quedó traumado ya Sabe Dios Que está pasando ahí fuera Al otro lado De tu perímetro Debo comprobar La situación Escúchame bien, Artión Si no he vuelto Al amanecer Ve a la estación De Polis Y busca a Miller Cuéntale Lo que me ha pasado Y lo que hay En los túneles del norte Enséñale esto a Miller Para que sepa Que te envié yo Tienes toda mi confianza, Artión No me decepciones Güey, pero dame un arma chingona Una pinche medallita Hay que acabar con esta amenaza Hay que eliminarla Con esto lo que puedes ver ¿Comprendes? Una pinche bazooka En esa llama No sé La chingada medallita No me va a servir para nada Güey Hunter no regresó No sería fácil Encontrar una excusa Para salir de la estación E ir hasta Polis Pero había dado mi palabra Supe que al día siguiente La caravana partiría Hacia Riga Y que necesitaban guardias Me apunté A la excursión Eso le pasa por culo No regresó Porque nada más Me dio una pinche medallita Me había dado algo chingón Pero me da una pinche medallita Pedorra Por fin Tómate tu tiempo Como siempre Venga Coge tu equipo Y ve al andén Nos están esperando Te veré allí Eh Arción No te olvides de nada Ya estás como J En nombre de negocio Así Este encendedor De bolsillo Se va a romper Acaba de adquirir Cartuchos de calidad militar La calidad y potencia De esta munición Anterior al Apocalipsis La hacen muy valiosa Esta munición Puede usarse como moneda Para comprar armas Y artículos En las tiendas También Puede cambiarse Para otros tipos De munición Estos cartuchos Escasos Y preciados Se identifican Por su inmaculada condición Y su aspecto reluciente Vale Ese es el pase directo Con San Pedro No diga huevo No el pase directo Con San Pedro Fue el que se aventó Ese güey De que De que Como se llama De que nada más Mejó su pinche cosilla En vez de que me diera una bazucada Si te desorientas Olvida Cuál es el objetivo Pulsarme para abrir El diario Vale Culo no me abras Apague la luz Fíjate Ok güey Lo siento Artyom Esta zona de la estación Está cerrada temporalmente Solo los martes De donde sacaste ese disco Se lo cambié a un comando Por algo de munición Seguro que no te arrepientes Ya se van a poner Ya se van a poner bien pedos ahí Ya me decía mi madre Que me apartara de ti Que no me convenías Que razón tenías Ala Violencia intrafamiliar Allá dentro Por ejemplo Ya se la está madreando La mujer Nena Si mi esposa Cocinara como tú Sería el hombre Más feliz del mundo De neta ¿Es que tu mujer No sabe cocinar? Aquí no hay nadie Se me mueve La gente es basura ¿Sabes? Que los busteros hipócritas Traigo en los brazos ¿Qué? Eso parece diarrea Y eso Se ve más decente Pero es para ese diarrea Yo no fui Creo que sí Para acá Perdón señor Si le piso lo verde Hacia que es Cuando recarga no es Presionar la R Porque si no cambias A esa munición Nunca Dejo presionar la R Yo para recargar No había visto a ese tipo En alguna parte Ah que hay camino Por acá Espérate A ver ¿Dónde hay que ir? No lo sé ¿Cómo es posible? Ah tengo una brújula Ah güey Por todo el metro Hay puestos comerciales Que pueden dar Armas y otros artículos Los cartuchos de calidad militar Del calibre 5.45 Antres a la explosión Se usan como moneda de cambio Los cartuchos militares Son fáciles de distinguir Pues están limpios Y relucientes Comparados con la munición sucia Más dos camiones eficaz Fabricada por los habitantes Del metro También existen Kioscos De intercambio De munición Donde es posible Cambiar munición militar Por cartuchos sucios Vale Ah amigo Oh que hay armas Miren Y aquí no veo el inventario ¿Qué verdad? Ah si miren Uy se ven caras 100 Y nomás tengo 10 Ah bueno Ah güey Pinche carero Aprovechado ¿Y esto qué es? Stop A ver A ver Comprar Vender Ostras A ver comprar Pero es que Ah ya 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 Aquí compro la Ah amiga Oh Oh que la chingada Venga Muévete Barril con patas Ahí te hablan Iván Barril con patas Dijeron Pertréchate Dime ¿Qué te parece el nuevo? Hola Artyom ¿Necesitas armas? Viren Echemos un vistazo Metralleta calibre 5.45 Fabricada en la armería Es imprecisa Y se calienta como un demonio Por eso la llaman La bastarda No hay pedo Tú échamela Las armas para ráfagas cortas Artyom Llévate también Un poco de munición Vale Las armas automáticas Que ocupan la tercera ranura de armas Pueden cargarse con cartuchos militares Mantén pulsado R Para cambiar de tipo de munición Los cartuchos militares Causan mucho más daño Que los de cada mano Ahora en las estaciones de metro Pero úsalos con cuidado Disparar esas municiones Como disparar dinero Ah pues no Ten un cargador universal Para cuando se agote la batería Y una máscara de gas Póntela en las zonas radiactivas O Dios no lo quiera Botijines del ejército Por si acaso ¿Y todo es gratis? Listo amigo Ya estás equipado Si quieres Prueba tu arma en mi campo de tiro Y procura no arriesgarte a lo tonto ¿De acuerdo? No quiero practicar Gracias Vale ¿Crees que algún día podremos regresar a la superficie? Nunca he visto a Moscú Solo en Estados Unidos Hola ¿Cómo te va tío? ¿Qué pedo? Ay Me imagino que es con este güey ¿No? A ver Ah no es para acá A ver si hablo con él ¿Qué me dice? ¿Nada? Ah no si se habla A ver Quizá hayas oído Que nuestra estación pretende aliarse con Riga Vamos a mandarles un par de vagones con ayuda humanitaria Armas y equipo diverso Tú cuidarás de este cargamento Será un viaje corto No debería haber muchos contratiempos Ok ¿Eso dices tú? A la hora de la tata 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 pinche disparadero A ver Hola Ivan ¿Qué pedo? Hola Artyom ¿Quieres un lechón? Es una mascota excelente No mames No voy a querer un lechón ¿Por qué? Yo pa' qué quiero Ivan Bueno pa' que barra Y trape ¿Quién me habla? Lo bueno es que sé cómo me llamo Porque así ¿Quién me habló? ¿Tú? ¿Me hablaste? A ver Saludos bien ¿Estás listo para salir? Pues ¿Listo? ¿Listo? Como que digas tú listo Pues ¿Estás listo? Pues vamos Mira me dieron unas armas bien pedorras Así que Más listo no puedo No creo que pueda estar ¿Verdad? Artyom siéntate ahí Y tú Eugene aquí ¿Alguien se ha olvidado algo? ¿Ya tienes tu equipo? Pues vamos Eh chicos ¿Vais arriba? Sí precisamente ¿Puedo unirme? Claro Pero tendrás que pagar Deberás mover la palanca de vez en cuando Puedo hacerlo Pues vamos Eras tú Muy bien Suerte para los que se quedan en casa Y para nosotros Vamos No nos pase nada Bien ¿Estáis listos para cambiar de aires? ¡Yuhuu! ¡Artyom! ¡Por fin libres! Bueno Al menos mientras dure el viaje Será divertido Y peligroso Mejor todavía ¿Verdad? Ajá Parecen los únicos De Division 1 Eh Era la primera vez Que abandonaba la seguridad De mi estación Me preocupaba No haber sido sincero Con mi padre adoptivo ¿Y hay que recorrer Todas las estaciones? Yo no volvería directamente Desde Riga Este güey Lo van a usar de motor Así Lucky Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Vale Era la primera vez Que abandonaba la seguridad De mi estación Me preocupaba No haber sido sincero Con mi padre adoptivo Yo no volvería directamente Desde Riga Pero Hunter Dependía de mí Ok Este güey sigue con su pichero Estoy haciendo la ruta Comprando mercancías Entonces seguro que has viajado mucho Sí El mercado está junto a Riga Y eso ya es una gran estación Antes viajaba a menudo a Polis Pero ahora se necesita mucha suerte Para llegar allí Eso O ser de Hansa ¿Ok? Como me gustaría Hansa está conectada con todo el metro Y tiene muchas estaciones Pero no es hospitalaria Con los forasteros Y si no es por Hansa Tienes que vértelas con los rojos Los fascistas O los bandidos habituales Y últimamente Esta gente no descansa No olvides de ser el cargador Mantener el pulsado F Con una carga exacta Tu interna y el mirada más lejos De como la identidad No olvides de ser el cargador Mantener Ok A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Béciles! ¡Y su nombre es John C! Peter, ¿qué ocurre? Una caravana militar está atrapada cerca de Alexeyevskaya Se ha derrumbado un túnel Hay que tomar el túnel de emergencia que rodea Alexeyevskaya ¿El qué? ¿Qué me perdí? ¿Qué no entendí? De acuerdo, Peter Abre la barrera ¿No vamos a quedarnos aquí? ¿Nos vamos a desviar? ¿No? Ya vamos a morir ¿El qué? ¿Qué pasa en ese túnel? Bien, también, Lukey Muchas gracias Ah, bueno La historia es corta Máximo 10 o 12 Depende de cómo juegues Y no sé qué horas O capítulos o qué pedo Que os vaya bien Vamos en una vagoneta y estamos armados Seguro que no va a pasarnos nada Ay, no, ya me dan la pinche pistolita A ver cómo está con la pistolita Ahora Dios, cómo me duele la cabeza Si me ayudas a mover la palanca Llegaremos antes ¿A qué máscara de gas? ¿No se pusieron la máscara de gas? ¿No vamos a morir? Ayúzalo, ahora tenemos que avanzar más rápido Arteon Tú vigila la retaguardia No mames, pero pónganse máscara Deberíamos salir de aquí cuanto antes Me da miedo Ah, no, 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 ya ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿No oyes cómo lloran? ¿A quién te refieres? ¿Qué quieres decir? Mames, se están intoxicando Mi madre, yo no me voy a intoxicar ¿Qué? ¿Qué me está pasando? Qué verga Ay, cabeza Martión ¿Qué? No mames, se desmayaron todos ¿Qué pedo? Para la madre, un viaje de drogas ¿Pero por qué si yo traigo máscara? Qué chafa la máscara, eh ¿O voy a ser el único que no me va a morir o qué? Por aquí Si queremos sobrevivir Hay que acabar con esta amenaza Hay que eliminarla Cuesta lo que cueste Qué pinche vieje de drogas Ay, cabrón, ¿qué es eso? Ya, lo mató No, güey, a mí no me chupes el arma Es más, yo ni tengo arma Así que te la pelas Ándale puños Ándale puños Ándale puños No sé quién lo mató, pero Después de un buen viaje de drogas Ya, despierta, ¿no? Ya todo fumigado Órale, güey Órale, despierta, culo ¿Qué demonios está pasando? ¡Mierda! ¡Despertad, muchachos! ¡Despertad, por el amor de Dios! ¡Boris! ¡Boris, despierta! ¡Boris! ¡Mierda! Esto no pinta nada bien, ¿eh? ¿Vienen por allá? Sí, sí, vienen Vienen ¡A la madre! Son como 20.000 Bájese a la chica ¿Cómo que me va a coger? A mí no me va a coger ¿No está? ¡Ay, no mames! Está a la venta Ya, ya, ya Ya no te coge, ya no te coge nadie ¿Eso qué es, eso qué? Toma, toma, toma Cabeza, órale, güey, órale En serio, ¿no? ¿Me la das apenas ahorita? Estás mamón ¿No me la pudiste dar hace media hora? Culo Toma Voy por saco Hey, éramos tres Ya nos falta uno ¿Qué pedo? Ya se lo llevaron Tomo ya uno menos ¿Y qué quieres que le agarra besos o qué, güey? ¡Ayuda! El otro, el otro ahí dormido Pero párate, cungiero No te voy a ayudar, dijiste que guardes municiones, ¿no? Mátalo a besos A ver si hay muy chingón ¿Qué demonios hay que hacer aquí? ¡Hola, güey! Que te vuelan en la cabeza ¡Qué puta madre! ¡No me deje! ¡Hijo de perra! Ah, bueno, ya me voy Digo, no es que tenga miedo, ¿eh? Pero Toma Estoy inmune, miren, son Mátenme, mátenme No puedo, estoy inmune Como pato de feria De un lado a otro Ahí O sea, tenían una escopeta Y no pudieron usarla hace media hora A fuerza Estuvieron que estaba ahorita Y que los otros del carrito se murieron Pero ni el carrito estaba ¿Qué? La estación de Riga Solo era la primera parada de mi viaje Pero la caravana se quedaría allí Por lo tanto, antes de separarnos Sí, a ver, el vato con el soplete Ah, que se murieron los otros dos Joder Ah, no, aquí está, mira Ahí están los dos, creo Brindemos por nuestro amigo Artyom Terror de los monstruos Y demás abominaciones Sí, son ellos, ¿no? Por ti Buen chico Eh, por mí No sé ni qué bochingadas voy a tomar Pero bueno Demonios Los chuparon, ¿no? Ahí están Es ese y es este, ¿no? Sí, mira Son ellos dos ¿Ves? O al menos un poco de munición extra Aquí tienes Por ti, Artyom Chámela No, me voy a poner bien pedo En vez de estar matando Voy a estar bien pedo Pero quiero ir la munición ¿Cómo agarra la munición? ¿De verdad eres inmune a esa mierda? Veamos si el vodka de hongos puede con él Vale, habrá que comprobarlo Por nuestra suerte y por Artyom Ven a vernos A tu salud No, Wendy, ¿se parece? ¿No son los mismos? Sí, porque tenía barbita, ¿no? Es ese Nada más que trae un gorrito tutos Es este güey y el otro también Traen un gorrito Por eso parece que no son Este vodka tumba a cualquiera Es una lata El túnel al mercado está cerrado Y me muero de aburrimiento sin hacer nada Atravesamos una especie de fluvio inisible Perdimos el combo Uy, balas ¿Sabes? Me pregunto ¿Por qué fuiste el único que no se vio afectado? Al parecer La vía de tu túnel no afectada Así que se puso a disparar a las bestias La verdad no sé cómo logramos llegar a la luz Dice, no te afecta Dice Está todo pinche borracho Y pedo Y drogada Y ¿Tengo que entrar acá? ¿A dónde tengo que ir? A ver ¿Tú eres Artyom? Eh, hay un tipo en el callejón esperándote Es grande y da un poco de miedo Y huele un poco raro ¿Ivan? Te digo hasta allí por una bala ¿Una bala por llevarme ahí? No sé Que se me hace que me va a estafar Mejor, ¿no? Vale Pues búscalo tú solo Y tú eres muy codicioso Así le dijeron a mi prima Y luego perdió Así que mira Ir a polis Encontrar a un comando llamado Miller Describir la situación de exposición Eso ahí encaminó Alguien quiere ver ¿Por qué se le borrosó? Alguien quiere verme aquí en Riga Deberías ver Ahí traigo la máscara ¿No? Joder Con razón veía todo raro Traigo la pinche máscara puesta Vale güey Traigo un sendero Y te voy a prender los pelos No me molestes No se ve ni merg Ahí va Es el morrillo A ver qué dice Y sigue queriendo balas Y tú eres muy codicioso Y ya me lo habías dicho anteriormente ¿Qué tal si luego me asaltan? O sea, no el niño pues Sino el que está esperando ya Obviamente El niño no El niño Un moquetazo Y a su casa Ah, mire Por aquí bajamos Hasta por aquí seguramente Digo que estaba en un callejón Algo así me dijo No creo que esté tan lejos ¿Qué es esto? Uy, balas Ya ven Otra balas ¿En serio? A huevo Aquí que esto que Al haber Yo no fui O el niño Vámonos de aquí Porque quien sabe que sea ¿Esto qué es? ¿El baño? Pues en el baño hay balas Pues en el baño hay balas Llenas de caca, pero pues Les disparo a los monstruos Caca, a ver qué pasa Uy, aquí más Fíjense que por aquí va a estar el guay Que me va a saltar, van a ver Aquí está el pinche asaltante, ya verán Ey, asaltante, ¿ontás? Ahí hay algo, eh ¿Se puede mover esta caja? No La ley en América Si pongo los altos en las ciudades Me cambian los FPS Pero en la ruta no En caso, si lo pongo en medio Todos 60 Porque la carga gráfica En las ciudades No es la misma que En las carreteras No es lo mismo No tener edificios cerca Que tener Toda la ciudad cerca, así que Por eso es que en las ciudades Te va lagueado A todos nos va lagueados En las ciudades Es normal Es parte de De por sí el juego Va bien lagueado Uy, lo que encontré aquí Joder Yo siento que esta caja Se puede menear No sé por qué presiento Pero no veo que pueda hacer nada No puedo sacar cuchillo No puedo sacar nada A ver ahorita Si me sale algo más De hecho Tendría que guiarme Con esa madre Me imagino que esta Me dice Que hay que hacer Dice Ir a Polis Encontrar un comando Llamado Miller Describir Describir La situación De la expresión Se encamino Yo creo que aquí Hay que buscar El comando Miller A mí Siéntate Siéntate Todos me llaman Bourbon Escucha Necesito ir A la estación Seca Por negocios Pero esta ratonera Está cerrada Sin embargo Conozco un camino Secundario Un supuesto pasaje Maldito Que nadie se atreve A usar Pero he oído Que a ti no te afecta Esa mierda Que hay en los túneles Así que Llévame hasta la estación Seca Y te daré Mi ACA Cuando lleguemos ¿Ostres serio? Bien Si, si, si Dámelo Todo hecho Aquí tienes un adelanto Por si necesitas Equiparte antes ¿Estás listo? Si, ya Estoy listo Quedarse en esta sentina Es absurdo No sé si el niño Me iba a llevar Con este güey Mire, me salió barato Yo solito pude Así que Va por culo el niño A lo mejor Me secuestraba Y me Me quitaba los órganos Así que Amigo Ya había donde me llevas Necesitaba alguien más Para que Aquí no hay nada Ya Amigo ¿Qué pedo? Ese güey Puede mover la caja Y yo no pude No seas mamón Viste que Frontier No va a lanzar Odyssey para consolas Hasta que también Dejar de bien Actualmente En el ID en PC Y por lo que Te iban a meter Nuevas misiones Pues es que Ni siquiera Está bien optimizado Todavía Andrés Va muy lagueado Cuando me adentré Con Bourbon En el túnel abandonado Me pregunté Si habría hecho bien Fiándome de él Pero las barreras De la estación Seguían cerradas Y no había modo De saber Cuando volvería A tener la oportunidad De salir de Riga Es como Un poco Como el Como el euro Quieren Ah me quedé con la Uh que bonito Me quedé con la En serio Me quedé con Sus De lujo Me quedé con Sus copetas De aquel wey Es como el Como el euro El american Que lo quieren Meter a las consolas Digo no mames Si todavía no sirve bien En el juego En el normal Y ya lo quieren meter A consolas No chinguen Háganlo bien primero Ya luego lo meten A consolas Iván Que tal Muy buenas Como te encuentras Bienvenido Al ama De ese wey muerto Uy Sin modo Tú no las ocupas Yo si las ocupo Tú ya estás muerto Así que Con la pena Pero ya No te sirven A mi si Así que Presta Esos ruidos Deben de provenir Del suelo O quizás Sea el viento He oído historias Sobre conductos Que cantan Dicen que si escuchas bien Puedes oír Las voces De los muertos Qué tontería Eso parece Más metal Que otra cosa No sé Qué tiene que ver Con que canten Y la chingada Aquí se drogan Mucho Estos wey Por lo que veo Les afecta mucho Eso que inhalan De los animales O eso que dicen Que Creo que les afecta El cerebro Los deja Todos turulacos A los weys ¿Te voy a traer La máscara puesta O no trae puesta? ¿Y eso qué es? ¿What? ¿Hola? Vaya bug Ya saben Directo sin bug No es directo Mierda caravaneros Están todos muertos Sé quien lo ha hecho Los bandidos Y Hansa se jactaba De que había acabado con ellos Abre bien los ojos No nos dejarán pasar Sin más Amigo Este es una trampa Un sistema de alarma Anticuado Pero eficaz Si quieres llegar Sin dar la nota Procura no golpear Las latas ¿Venta? A ver No te vaya guay Que no paso Mira donde pisas Un simple crujido Revelaría tu presencia Ah amigo Una cuerda trampa El método perfecto Para eliminar A los ciegos Y los temerarios ¿Sabes lo que hay que hacer? Uy pero ahí hay balas Aunque haga No le hace Balas son balas Fui la cara de La máscara de Mira yo por balas Y esto Hago ruido Me va a la madre Vale ¿A dónde fuiste wey? Ahora culo ¿Qué pedo? Ah amigo ¿Y cómo brincó ese cabrón o qué? Ostras miren Qué buen sistema Lo bueno es que no me di Un plomazo Cuando va arriba De 100 FPS Se laguea Bien cabrón ¿El qué? ¿El directo? ¿O de qué hablas tú? ¿En serio se está lagueando? Entra pues Ahora te buggeaste ¿Qué? Hola cabrón Y su puta madre ¿Quién fue el hijo de la chingada Que me disparó? Este vehículo Al para acá Joder perra Joder perra Joder Y ese wey que no va a hacer nada ¿En serio? En serio No va a hacer nada Hijo de su puta madre Hombre Me van a hacer mierda Estos cabrones ¿Cuántos son? Agáchate puño Uno de los nuestros Ha caído Otro menos ¿Dónde vas? Joder Hay heridos Mierda Estamos Joder Joder Estamos perdiendo hombres Uno de los nuestros Ha caído Hay bajas Rodeando Esa idea mía El otro O el otro wey No se ha haciendo nada Yo me estoy cazando Todas las balas Este wey no hace nada Ay verga Creo que al menos puedo recoger balas Ah si si puedo Bien Claro Con la linterna Me delato Donde estoy Acá hay más balas Miren Vale Uy pero los voy a lootear A la chingada A todos los que maté Hola puños ¿Dónde estás? Ya te vi culero Joder Tu madre No te pases de rosca Cabrón Yo si te rompo tu madre Ok Hay más gente todavía Me lleva ¿Cuántos hay? ¿Con qué chupata esto hay? Ya nos llevamos así ¿Dónde estás? Pinche sistema de lata Me la pela ¿Dónde estás? Hijo de puta Me espantó O sea es mamón Casi me vuela la cabeza Qué hijo de puta ¿Dónde estás? Pues Puta madre Ya te vi Gilipollas Ya te vi ¿Dónde estás? Un pedote Toma Vete a contar borregos Ándale Hombre No Espérense Porque había otra cosa Que me No ¿Cuál era el que sacabas? La linterna ¿Esa? Sí Vale Es que salió tan de repente Ese cabrón Que Un pinche pedo Me asustó más Que me asustó el puto Visage ¿Y eso qué es? Un lanzallamas ¿No? Es que ese güey No hace ni madres Pinche puñetas Y a él no le disparan Y a mí me sacan Un pinche pedote A ver qué más hay Vale Ah, los puedes lutear Ah, joder A ver ¿Dónde están los pinches? Muerte Muerte Que los puedes lutear más Oh, le quitas todo lo que trae Ah, mira, mira ¿Me traes puños? A ver Ah, sí Mira, mira Los tengo que super lutear Ah, pero no todos traen cosas O bastantes cosas ¿Aquí qué hay? Ah, les apagué la luz Les apagué la pinche luz Oigo a alguien Pero no lo veo La madre Ya van tres veces Que me espanta Callao A ver Con tu lucecita Todos se van a dar cuenta Que estás ahí, cabrón Me caga que me hagan eso A mí no me esperan A mí no me esperan estos Me recargo Estos muertos Me caga cuando la gente Me espera así Para querer matarme Es que sin luz No veo ni Puñetera A ver Alguien más Debo tenerlo por seguro Ya, ahí está Alguien más Por eso De su madre Se pasaron de rosca A ver si no hay alguien Atrás ahí En alguna parte No No vas a traer nada Oh, por aquí Eran Esos de los que Les apagué la lámpara ¿Se acuerdan? Apagué la lámpara Ahí Con esos cabrones Ahora tú entras Wey Yo entré Y a mí me dió Un plomazo en la cabeza Eso Ah La cruenta pelea Con los bandidos Había terminado Esperaba enfrentarme A mutantes y monstruos Pero cuántos Compañeros humanos Más intentarían Matarme Antes de llegar A polis Y ese mapa Donde llega a polis No se alcanza a ver ¿Verdad? A ver No, es que tiene Tantos miches nombres Que no El puente es un lugar horrible Así que Este es el plan Yo te cubro a ti Y tú me proteges a mí Juntos lo conseguiremos Pero no te hagas el héroe Hoy no tengo ganas De morir Amigo Les quitas la luz Máscaras antigas Rápido ¿Qué? ¿Qué verga? ¿Pero si llegué? ¿Qué verga pasó? Ya se vamos Ya había llegado Y de repente Como que se fue Se fue para atrás ¿Qué pedo? Juntos lo conseguiremos Pero no te hagas el héroe Hoy no tengo ganas De morir No entendí Según yo llegué Según yo Tú vas a tener que correr A ver ¿Con cuál corre? ¿Con chip, no? A ver Haz dos puta madre Pues así llega hasta allá Mira, mira, mira Cómo se mueve para atrás Quédate, güey Aquí hay más cosas ¿Qué estás haciendo, puño? Me hace que ese güey La va a liar Va a llamar a todo el ejército El cabrón ¿Alguna vez jugaste Stalker, Call of the Fight? ¿Es el que dijo Giovanni La otra vez? Ah, no Creo que era ese, ¿no? El que dijo Stalker Creo que recuerdo Que Giovanni lo mencionó En algún directo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Dónde está? Puño, está atrás de ti Joder Ya les dije Ah, me encontré todo Uy, esto para mí Esto para mí Ay, no sé Es el mamón ¿Qué es esto? Uh Interesante Creo que pegaste En el puente Y rebotaste Sí, creo que es cierto Pasó algo así Ay, qué chingados No sé Todos estos De repente Como que se buguean así Ya sabes que Les encanta buguearse A mis juegos Les encanta buguearse No sé por qué Se hacen la bugueación Porque Se les antoja Es viejo Pero mola Sí Va a ser ese Que dijo Giovanni Que alguna vez lo jugara Que lo estaban dando Bien barato En Instagaming De hecho me dijo Pero no, no lo No lo pillé A este Andrés ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Uh, su puta madre Ah, vale, vale Ya entendí ¿Y ahora qué, güey? Vale Se han marchado Podemos irnos Ah, amigo Güey, pero si podemos Posar por debajo No, sea el mago Nelly, esa madre Se va a caer Ojo Ojo Hay unos cabrones Salieron, salieron Salieron por acá atrás Que se caiga Me vale madre Ah, no No se cayó ¿Para dónde se fue? ¿Se subió? Ese güey Corre como si no hubiera Mañana Ahí ya lo vi Espérate, güey Vamos juntos No va solo Te van a matar Por andar Haciendo el loco Y yo no te voy a rescatar No mami Se va a caer Se va a caer Un piche puesto Un día de esos Van a ver Justo cuando vaya Atravesando Se va a caer El puto puente Ya verán ¿Saben qué? No me gusta Ese juego Que cuando recarga La animación de recarga No me deja ver Tapa toda la pantalla Toda la visión Oye, defiéndeme Uy, drogas A ver ¿No puedo subir aquí? Está cerrado Está cerrado Este está abierto Uy Uy, si hay cosas aquí Miren A la ver Una cabeza Es por el arma Creo Pues, sí Pero está muy O sea, aún así Está muy inmersiva El arma Muy, muy, muy Ganta Ya la pueden haber Hecho más bajita ¿No? Digo, de principio El juego No me desagrada Está bien Está bien Está bien Está bien interesante Hasta ahorita no Y una escalera Qué casualidad Tiene toda la pinta De ser una trampa A la mierda Vamos ¿Quién están moviendo Las pinches latas? Yo no fui ¿Qué hiciste, güey? Vámonos Corre, güey Que van a entrar Corre, güey Corre, corre Corre, güey Mámenes Les dije que un día Este güey nos iba a provocar Que nos mataran Les dije No mames ¿A dónde se fue el puñetas? Me dejó solo Hijo de puta ¿Es neta que me dejó Solo el cabrón? O ya se lo chingaron ¿Me acabaron las balas O qué pasó? Ah, sí Ya se acabó Eh, hijo de Pues nada Escopetazos Entonces A ver Ah, no Es un click Ah, amigo Bueno Bueno, pues Escopetazos Oh, tío ¿A dónde se fue este güey? ¿Si lo mataron? ¿O no lo mataron? Porque ya no lo veo Ole, corrio No hay dos Ah, la puta madre Que aquí no puede Este no tiene para No tiene para ¿Cómo se llama? Para Apuntar Aquí está el cabrón Este güey se fue Ahí se quedó Ahí no me lo creo Catacumbas perdidas La estación del mercado No quedaba muy lejos Pero Bourbon me avisó De que tendríamos que Atravesar las catacumbas Perdidas ¿Y hay que recorrer Todo el metro Con el completo Así Todo lo que se ve Aunque así no O quién sabe Ya lo descubriré No pasa nada Ah, maldita sea Por si no tuviéramos Bastante con los Nosalis Ahora estamos atrapados En un puto cementerio Artyom Busca los cuerpos Yo veré Como podemos salir de aquí ¿Qué pasó? ¿Neta? ¿Otra vez con drogas? Mita madre Por si esto ¿Cuánto me queda de pila? ¿Qué pedo? ¿Tú estás teniendo Misiones locas o qué? Güey, me está chupando Me está chupando El diablo, güey, corre Te lo prometo, muchacho Agárrame, güey Vamos Ah, no Ya, ya, ya Te lo prometo, cariño Volveré para lubricarte Y darte una nueva mano De pintura Esa madre me provoca Visiones, creo ¿Me estás llamando? Sí, mi señora Vaya viaje de Chonchon Milk Tus canciones me llenan de dicha Canta Canta solo para mí Como que se me figura Acá tipo No sé Los dementores de Harry Potter Por ejemplo ¿Qué demonios me ha pasado? Artyom ¿Has oído las canciones? ¿Qué canciones vuestras? No se lasiaría ni a mi peor enemigo Como que cada uno ve visiones diferentes ¿No? Porque ¿Sabes? Eres más duro de lo que parece ¿Qué? ¿Tú qué, güey? ¿Qué se ha tomado? Pero ni me pueden dar Puto Cuchillito, perro Cuchillito Cuchillito Vale, ya tengo balas acá, ¿no? A ver Un poquito Yo desarrollé este juego Por eso metí muchos viajes De Chochomil ¡Mita madre! ¡Qué tutos! Nos quedé bien Hechochomilados a todos, ¿verdad? Me parece que aquí es una prueba Por pinche ambicioso Te caes Pero bueno Vamos a intentarlo ¡Su puta madre! Les dije que esa madre se caía ¿No seas cabrón? A la verche No me caí ¡Jijiji! Falló Fallaste, pinche juego mamón No me caí A tomar por culo Sabía que se iba a caer algo así Sabía que se iba a caer algo así Aquel güey parece que lo van correteando Me cago en su madre ¡Qué pedo! ¡Qué as cabrón! O sea, tienes que ir viendo para arriba y para abajo Me llévalo El tío Bourbon sabe cómo entrar ¿Qué dices, loco? Me caí, estoy aquí abajo ¿Cómo subo? Ah, bueno, aquí hay nada más cargas ¿Hay por ahí una escalera? Es que veo la escalera Pero no sé si la gira esa Y me... Probamos y ya está Y luego correr lo suficiente Yo creo que sí alcanzo a llegar La escalera A mí me pareció ver Una Powerbank con el sistema Con el sistema en Mercado Libre ¿Cómo? ¿Por drogas? ¿O qué pedo? ¿Qué es que estás? También estás igual de loco Ya te pegó lo loco el tío ¿Dónde chingas me caí? ¿Por acá? No me acuerdo, me caí Ah, aquí me caí ¿No? Sí Amigo Vichimadre ¿Qué feo estás? A ver, ¿dónde se fue este loco? Maniático Deja de gruñirme los oídos ¿Qué es? Acá está el güey A menos que también Que esté en chocho a mi lado Y no sea ese té, bueno ¿Con quién hablas tú? Spike, muy buenas ¿Qué tal? Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Qué diablos ha distraído a rastras con vosotros? Mierda Nos salen Simeon Arranca, tren Vamos a salvarles el culo Arteoma, guarda Estamos de suerte ¿El qué pinche loco? Si estás haciendo un desmadre tú Con tu deviene, güey Dale puñeta, dale Dale puñeta, dale A pinche cuchillazo, orale perro, orale perro, orale perro Navajazos a los de pito Orale perro A los de pito, orale ¿Dónde le voy? Y si, luego se saludan, ¿no? Aquí no van a violar Maldita sea, menuda cagada Eh, bien, aquí viene tu stream No, una por la que tiene el cargador del juego Ah, vale, 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 vale Una sí, dice tú, esta Esta sí ¿Y tu hermana Spike? ¿Qué tal? ¿Dónde la dejaste? ¿Dónde anda? Ya tiene tiempo que no viene, eh Ya tiene tiempo que no viene tu hermana Spike Yo quiero un cargador de esos para el cell Hay unos que son de pie O sea, de pedaleas y Podías encontrar de todo Pero Bourbon debía dinero Para la bicicleta Tan bueno Tan bueno Porque le pedale así De paso hace pata Despacio No me jodas Es Bourbon Eh, muchachos Será mejor registrarlos ¿Qué registrar? No traigo drogas ¿Qué te traes ahora entre manos? ¿Y quién es el chico? Escucha, jefe Seguro que podemos entendernos Por supuesto Nada interesante, nada interesante Nel Ah, sí, sí, sí A huevo Espero que no vean que me chingue lo de ahí No te muevas Estate quieto, te lo digo a ti Ah, ¿qué pues vas a hacer? Ya, Nel ¿Quién me va a buscar, pues? ¿Ahí? ¿Ya me puedo ir? Nel A ver, pues ¿Me va a hacer? Bienvenidos al mercado Movamos el culo A no ser que prefiera Seguir disfrutando De su compañía Eh, cuidado con el tonito Estamos en un aprieto No puedo Pero viste Podría haber sido Un estorario Tendremos suerte Si nos ponen a cazar Mías Yo ando buscando cosas Miren, donde quiera Me encuentro cositas No sé si sea normal Ahí andar basculeando Ah, pero Está bueno Resulta difícil pasar el tren No se puede rodear Porque el techo del túnel Se desplomó Y todo el espacio Entre los vagones Y el túnel Está completamente lleno de tierra Y ocurría algo extraño Y esto que Ahí no me chiste el baño Que asco Aquí está No podemos ir a Hansa Escucha Ten unos cartuchos Y consigue un par de filtros ¿De acuerdo? Tengo una idea Yo tengo que ir a ver a alguien Podemos quedar en el bar Si no, ya te encontraré En otra parte Ok Venga, ahora vete Tienes unos cinco minutos Vale Pues nada Ir a polis Encontrar un comandante Ah, me voy a escribir A la licenciación de fusión Mercado Ir a la tienda de armas Y comprar filtros Ok ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está la tienda? El bar es este ¿Era esta la tienda? Joder Qué de gente Madre mía Madre mía Ah, mira Va a ser aquí Sí Va a ser ahí Filtro Digo que Va a filtrar A ver Filtros Cuchillos Quiero filtros Quiero filtros Dame filtros Los cuchillos más Aquí Coste 10 No sé cuántos compro Tres y tres De acuerdo Ah, los pilla de una O como No sé si estoy comprando Es que si no soy mal Hay unas linternas Que funcionan así Y me parece que Algunas hacen la función De powerbank Ahora dice que Ahora dice que en el bar El bar estaba por acá Coño Qué rápido Te pierdo uno aquí Acá Estaba por acá Eh, mamá Compramos una rata ¿Dónde está el güey? ¿Dónde está el güey? ¿Te has venido a por estrupes? Tengo en cantidad Todas las bebidas Ya sabes Aquí está Contabulador ¿Ves el inventario? ¿Contabulador? ¿En serio? No O no en todos lados No en todos lados se puede Como si no lo supieras Es como pepeñador Creo que le dicen allá Así A los que reciclan Uy, esta está chingona No me la prestan Es un placer Hacer negocios contigo Vale, vale Era broma Si alguien me recibe Responda Aquí Moscú Estación subterránea Atención La barrera se va a abrir ¿Seguro, comandante? Por eso Aviso que no tengo balas, eh Y creo que podría haber comprado Pero se me olvidó Bueno, todo parece tranquilo Parece despejado Vamos Uy, vamos para afuera Buena suerte, muchachos Tenemos que mover Alto ¿Qué pasó? Ah Cuando salimos A lo que quedaba De Moscú Sentí miedo Hola, Papuchis Muy buenas Bienvenidos ¿Qué tal? Pero después de haber pasado Una vida bajo tierra También aprecié Una extraña belleza En el cielo plomizo Y el paisaje helado Bien Pues esta es la ciudad muerta Gruño Burbón Bienvenido a casa Artyom Bienvenido a casa Artyom ¿Vas a poner la máscara? Sí Vale Ahora abre bien Los ojos Pues no me dijo ¿Cuántos? No me deja abrir El inventario Yo creo que Es otro botón aquí Y aquí tenemos A un simpático ciudadano A lo mejor Tú lo configuraste Con el tabulador Esos chiflados Salen a la superficie Casi cada día En busca de chatarra Munición Y cualquier cosa Que encuentren Y se murió A veces aparecen Congelados Como si fueran Muñecos de nieve Con harapos Joder mía Cómo tiene el cuello Mira por todos Los rincones Aquí podría haber Otro alijo A veces se construyen Escondrijos En la superficie Por si acaso Procura buscar Bien por ahí Para que no se nos Acaben los filtros Ni la munición Pues ¿Qué tenemos aquí? Si yo escondería algo Sería por acá Seguro que nos viene bien Más munición Estupendo Gracias amigo Un telefonito Bueno Bueno Uy A ver ¿Tú qué traes? Uy no trae nada Está más pobre que yo Está más jodido que yo El teléfono ahí Bueno Sí buena noche Pizzería ¿Qué va a querer llevar? Este güey se la pasa Corre y corre Ya no sé ni dónde está el canijo Ni pa' dónde se fue Ah ya lo voy a ir Aparar en la esquina ahí El puñetas Listo Vamos Pues No encontré nada Más de lo que Tenemos que llegar Al respiradero No hace falta Entonces le pongo aquí Le pongo preferencias Controles M debe decir Cuál es el inventario Teclado Inventario Máscara de gas Interna F Diario M Botiquín Q Visión nocturna N Tiempo T Movimiento Adelante Atrás Adelante Atrás Agacharse Saltar Corre Agacharse Jugar Usar Ni tiene Ni siquiera Inventario Pinche asuto Es mentioso No tiene de inventario Creo que esos son Otros juegos No este Es otro de los metros Este no Después nos separaremos Y te daré mi ACA Como te prometí Ala Ya soy Ansioso de tener Esa ACA Entre mis manos Porque tú Ni la sabes Ni la sabes Usar Este juego No tiene inventario Escóndete Chico ¿Cómo que escóndete ¿Qué vas a hacer? No salgas Si nos encontramos Con la bestia En campo abierto Escóndete En alguna grieta Hay quien las llama Demonios Yo las llamo Putas Ah Es con la rueda Del ratón Ah Lo de aquí arriba Dices tú Esto A la puta madre Ya Ya se cuadres Y astutos Bien Pues esta es La ciudad muerta Bienvenido Si ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Cuando yo pase Se va a caer Salta Yo te cojo Uy Gracias por cogerme Agárame Agárame Pendejo Es mi mamón Wey Tiene que dar un rodeo No pises los charcos Te contaminarás De radiación Y de esa mierda ¿Ves ese edificio Con portón? Tu objetivo Es llegar a un respiradero Del patio Que lleva hasta la estación Seca Te espero en el edificio Hay un escondijo para comandos en el piso de arriba, muy rápido. Que hijo de puta. Bueno. Ojalá te maten por puñetas. No olvides usar la brújula. A ver. Vale. Supongo que por aquí. Ya, cabrón. Me van a agarrar solito aquí, ya. Voy a hacer su pinche carne de cañón aquí. Mientras lo basculo ese, güey. Alamá, está bien frío el güey. Bien tieso. Hijo de puta. Sacó un susto el cabrón. Por no decir un pedo. Vale. ¿Por qué no puedo agarrar esos filtros? ¿Ya soy lleno o qué pedo? O esos no son. Ostras, ya se. Yo sacaron un plomazo. Yo creo que ya se lo chingaron. Pues miren, si se lo chingaron. Eso se gana por andar de puñetas. Les dije de un principio que ese güey iba a hacer de pedo. Iba a armar un desmadre. Ya saben que a mí me gusta investigar todo, eh. Así que. Para que no empiecen de por ahí, por acá, por allá. Y te tardas mucho en la chingada. A mí me gusta investigar. Vale. Así que. Cállense a la chingada. Perro desgraciado. No mames, comprasse con altos filtros si quieres más. Sí, güey. Nunca van a sobrar. Ándale, güey. Le voy a dar por el fundirme. Toma. Tratamiento anal. La revisión del día. A la verche. Me espanto esa madre. ¿Qué pedo con ese güey y sus drogas? ¿Qué pedo con ese güey y sus drogas? ¿Sí? ¿Qué pedo con ese güey? No me espanto esa madre. Salió que le dieras a la G, güey. Ah, no lo vi. Pero cada cuánto hay que dar a la pinche G, güey. Por acá, ¿verdad? No vi lo de la G, ¿eh? Capaz que me caigo ahí y no hay nada interesante. Antes de... Lamentarme a lo puro loco. A ver, ¿para dónde es? Cuando escuches que el mono está respirando muy cabrón, dale la G. Pero también está el reloj, ¿no? El de acá. Que no sé cuál es la que camina, pero bueno. Creo que es la que está entre lo verde, amarillo y rojo, ¿verdad? No me equivoco. ¿Es por aquí? ¿O no es? A tu casa, güey. El palito rojo es el de la máscara. Ok. Me voy a caer aquí ahora si no pierdo, ¿eh? Ah, pues no puedo. ¿Así? Ah, sí que puedo. No sé si se ve que entra aquí, pero entré. Se ve bueno que hay cosillas, así que. Y para salir, vamos a ser cabrón. A la verche. Que me chinguea eso. Me chinguea eso y le di a... De paso le di al otro en el cuatro letras. Pinche arma fea, ¿eh? Me cago en su madre. Espero que el... Ah, amigo, me regreso... Ah, no seas mamón. ¿Neta? Bueno, valió la pena, ¿no? Agarré cosas. Creo que valió la pena. Déjenme ir para allá. Ya vi para dónde es, así que... No hay tanto pedo. Vale, estábamos por aquí. Supongo yo... Es por acá. Sí, por acá. Vale. Hola, conejita. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenida. ¿Cómo estás? Hijo de su puta madre. Espérate, culero, que estoy saludando. ¿No ves? Te hace un pedote. Vale, todavía me queda tiempo. Ahora sí que las voy a exprimir al máximo. Cuando empiece a ver como que visiones acá, locochonas, me pongo el que sigue. Vale, aquí hay cosas. Muy bien. Cuatro... Cuatro cosas así como que flechas. Esas son para algo, tutos, las cuatro flechas. ¿Van a estar chidas o no? Más bien. ¿Están mamal unas cosas? Ah, sí, mira, por ejemplo. ¿Vale? Veo que hay muchas cositas, así que... ¿Las... ¿Hay güey? Ahora. Las flechas son para una ballesta. Ah, hay cabrón. Puta madre. Ciego en... Ciego en 4K. Para tu pinche chango. Ven pa' acá, culo. No, no, no. No, no, no. No, no era broma. No, no era broma. Muerte. No, no era broma. Ajá, te engañé. A película de Kitty Soma te disparo. Kitty Soma, pues te disparo. Puños. Otra vez. Ahí vengo. Gente se están robando mi carro. Al que vive en México sabrá qué significa esa alarma. Vamos a ver. Dutos se roban en Zuru. Corre. Qué cabrón. Este voy a entrar por donde quiera. Bichos, tú. Ahora, sácate de aquí. ¿Vale? ¿Cuántos necesita este cabrón para morirse? Ya, muérete, chingada madre. Diría paz, triple gonorri, hijo de puta. Ya había pasado por aquí. Vale, es por acá. Trata de que no te peguen los monstruos. Pues, wey, no me digas. ¿Cómo llegaste a esta pinche conclusión, tutos, tan cabrona? Ya lo sé, puñetas, que no me tienen que pegar, pero ¿qué quieres que haga? No soy super hermano, ¿estás viendo que me están dando con mi madre? Eso estoy tratando. Aquí hay radiación, ¿verdad? Por lo que veo. Uy, ¿esto qué es? A ver, ¿qué es eso? Pinche Batman, ven para acá. Pinche Batman, ven para acá. Pinche Batman, ven para acá. Ay, yo dije crashada, pero no. Buggeación, más bien. Pinche bugazo. Ya le dispare, wey, ya. Valió, verga. Igual no me hizo nada. Epa, con sus trampas. Ostras. Ya vale. No mames. No mames. ¿Y eso qué? ¿Mejor esa máscara o qué? Están dando muchos problemas. Si no vuelvo en un par de días, reúne a nuestros hombres y avisa al coronel. Buena suerte. Igual que me pone a recargar. Ah, por el filtro, ¿no? Pues esta está más mamaluna. ¿Dónde me la pongo? A ver qué. Echando a perder se aprende. Vale. A la verche. Este pendejo me espantó. Pues no me espantó, me aturdió. WTF? ¿Qué por qué pasó? La máscara cuando te pegan mucho se rompe. Había una trampa, no sé, pero no sé qué pasó. Según yo la brinqué. Según yo, ¿verdad? Ya veo que no. A lo mejor no vi. A ver. Que luego hay tanta mamada que no ves en el puto piso. O sea, voy viendo al piso, voy viendo para el techo. Para todo hay que ver, culeros. A ver. Ahí está. Es esta madre a la que no me he visto. Ahí está. Igual explotó, así que... ¿Qué pasó? Por eso te digo que no dejes que te peguen los monstruos. Pues lo intentaré, tú no te aseguro mucho. No creo que pueda resistir mucho, tú no. Y menos con esas armas, güey. Están coolerísimas. Sí. Caí de aquí, ¿verdad? Sí. Ah, no. Es mi cuerpo ahí. Cuando me morí, ¿verdad? Aunque parezca, no es. Vale. Vale. Hay que esperar un poquito a que se pase lo de la radiación. Y seguimos. Y seguimos. Vale. Por el callejón. Ok, por ahí hay mucha radiación. Ahí está, güey. Ya vine. De hecho yo estaba esperando a que tú la palmaras Para poder pillar tus armas Pero bueno, no te has muerto Así es la vida de Injusta Así que Ahorita que llegue a algún lugar Te voy a explotar con una pinche granada Voy a activar una trampa para que te exploten las patas Quieto Ahí está esa puta Ah, eso es lo que decías Ah Echale un pinche bazookas No, ya me veo No estoy Ni hace nada Bueno, ahorita no me hizo nada A lo mejor me está donde irá solo si me agarra Sí, güey, sí oigo ¿Qué es lo que es? Retorceramos un poco Yo me quedo aquí, güey Ese vato te dijo Hasta que te hacía, güey Hasta que te hacía, güey No le pudo tener Me valió ver La neta Atrás de ti, pendejo Ahí se lo cico Ahí se lo cico Alamadre, me pego Hombre, son un chingo Y tú estoy diciendo que no te peguen, güey No se puede ser tan fácil Hijo de su puta madre Venga, Arteo, mató la prisa Sígueme Corre, güey, que me decía No tengo vida Corre, güey, corre, güey Dijo que te agarraba Y te llevaba volando Después de caer Me di cuenta de que mi ciudad Era un lugar extraño Y hostil Aquí me sentía seguro En la oscuridad del metro Sobre todo después de que Bourbon dijera Que tenía amigos En la estación seca Ni sabe usar la casa Y no sabe qué pedo Pero yo creo que ya Vamos a dejarlos aquí, gente El metro Tenemos que avanzar con sigilo Y explorar alrededor Si mis amigos no aparecen Saldremos pitando Pasa esta escena Y nos vamos al Visege Que sí tengo ganas De jugar al Visege También Y luego se me va la gente ya Además noche no lo van a quedar Ya le dimos bastante Este, ya le dimos dos horas ¿Ya cuánto tengo jugando? 104 minutos Actualmente llevo jugando 104 minutos Bueno, le voy a dar otro poquito Para que sean dos horas Son 120 Vale Le voy a dar otro poquitito O sea, los 120 minutos Para que sean las dos horas Bueno, si no contamos Las veces que se revela Eh, alumbra de aquí Oh, mira a quién tenemos aquí Es Bourbon el charlatán Mira a quién habla Llevadme con vuestro jefe Tengo que hablar con él ¿Con el jefe? Por supuesto Sus deseos son órdenes Toma Toma ¿A dónde más le gustaría ir al señor? Venga, ya basta A este paso va a ir con San Pedro Muévete Ya terminaremos esto luego Muévete Va a llegar hasta con San Pedro Le dejó su mochila Sí, sí, ya vi La veo que está ahí Espero que también me haya dejado las armas Aquí no hay más que ratas Vale, entonces vámonos Ups Se me Se me escapó un tiro Sin querer se me escapó un tiro Es que ¿Cómo cambias de arma? Ah, amigo Ahora sí Uh Prefiero esa Obviamente Prefiero esa Y este güey ¿Qué trae? A ver Oh Su escopetona Miren Me chingué el escopetón Y me chingué el laca Creo yo Vale Hijo de tu puta madre ¿Cómo que granada? No mami No mami No mami Jajaja Jajaja Puto yo no traigo granada Ah, sí traigo granadas No sé Creo que no Vamos ver Espérense Que no supe ni qué pedo Me agarró muy de sorpresa esa madre De repente A ver A ver ¿Le puedo dar un escopeta en la maceta a alguien? A ver Toma puñita Sigue Sigue chiflando Sigue Sigue Unorrea Ah cabrón Está ahí Escondido El puto Por esconderte ahí Cuando no te veo Por esconderte ahí Por esconderte ahí Cuando no te veo No mames Joder Ya voló toda la cuadra Ese cabrón Ah no mames Está lleno de gente aquí Que salgo a los Robocopas Así de Tomar por culo Ya me están calando un poco Las morales Cabrones Voy a salir rompiendo madres Al final Espera Voy a salir a los Rambo A la chingada Toma pendejo ¿Con qué se atora este verga pues? ¡La muerte! Me tienen hasta los huevos ¿Qué pedo? La madre Yo no fui Yo no fui el que exploté esa mierda No sé qué hicieron los idiotas Si traía una granada O le disparé directamente a su O le disparé muy a su A su granada del cuerpo No sé Algo pasó Algo muy extraño Me parece que le troné la granada Que trae en el pecho No sé por qué No tengo una con silenciador ¿Por qué? No sea por qué Yo no sé por qué 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 En esta forma A suimmers No sé por qué La granada, la granada, la granada. Ahora sí la vi. Cuando aumentó la granada el pendejo. No, 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 no. Hijo de tu madre. Me cago en tus muertos. Uy, hijo de puta, lo vi. Toma. Toma. Ahora sí, pendejos, ahora sí. Muere, muere, bastardo. Hay un chingo ahí, eh. ¡Estáte atento, cabrón! ¡Casi me revientas en pedazos, imbécil! ¡Oh, de ahí! ¡Oh, de ahí! ¡No, de ahí! ¡No, de ahí! ¡No, de ahí! ¡No, de ahí! ¿Qué tal los dos comentarios, gente? Deme un segundo. Ahorita sigo leyendo comentarios. Deme un segundo, porque ahorita hay... Estos son esos cabrones aquí. Queda todavía alguien más ahí. No sé quién queda ni dónde está, pero... ¿Quién coño me dio de dónde? Creo que dispara por ahí, pero no sé. Nada más se ve el disparo, pero no se ve el güey. ¿Dónde está? Con la Q te curas, pero nomás cuando veas la pantalla muy roja. Y casi no uso mucho las colaciones. Ya está arriba. Hijo de su ping-pong, papas. Hijo de puta. ¡Chúpa de esta! ¡Chúpa de esta! Vale, ahí vamos. Más o menos ahí vamos, gente. Tengo el internet café simulito y cuando quiero cambiar de gráfico, se me tilda. No sé si lo tienes en el juego, no me responde. No sé, Luke, ese sí no lo tengo. Ese sí no lo tengo, ese juego. ¿Este güey qué? ¿Lo mataron? ¿En serio? Joder. Los mataron a las chingadas, güey. Se mamaron. Bueno. Yo les dije que en algún momento iba a morir ese güey. Tenía pinta de que iba a morir. Sí es, ¿no? Mi amigo. Sí, sí era. Creo que sí era. ¿Qué fue eso? Joder. Tus chingadas trampas. ¡Qué la chingada! Ay, no la vi. No seas cabrón. Anda, toma el por culo. Ya. Me cansé. Ya tengo en tu media las manos y ya no voy a poder correr. Al rato en el visage. No va a poder ser.